¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Music RD Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes En esta ocasión te vamos a hablar de los artistas que están tendencia en YouTube Tanto el artista principal, la canción principal y el video musical Quienes están tendencia ahora mismo Así que para hacer este video posible vamos a dirigirnos al chat de YouTube Mi gente, y aquí mágicamente caímos en el chat de YouTube Donde te vamos a hablar de las tendencias musicales, artistas principales, video principal Lo que está sonando actualmente en YouTube Y miren, las tendencias musicales del momento son estas que están acá El Alfa El Jefe está número uno con su canción chupable Featuring Chiqui Bon Bon Que esta canción desde el momento de su estreno, ese video musical, el rapeo del Alfa El Jefe Y el coro de Chiqui Bon Bon que ya estaba pegado Y esta es la razón por la que este tema está número uno Rochi y musicólogo con su controversial tema Apagando Vela están número dos Chimbala y Braulio Fogón, que era un featuring súper esperado, están de número tres Anuel está de número cuatro Y Rosalía con la fama está de número cinco Estas son las tendencias musicales del momento Y de portada acá, como ustedes pueden ver, el Alfa El Jefe Entonces aquí vamos con el top de las canciones El top de las canciones es diferente El top de las canciones es diferente a las tendencias musicales Porque el top de las canciones son las canciones que tienen más tiempo sonando en YouTube O sea, aquí está de número uno Didi, 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 didi Vean la portada que está acá con Braulio Fogón Entonces Didi es la canción número uno en YouTube Fuera de lo que es la tendencia musical Entonces tenemos tú y yo de Bulleen y el Tonto Que una canción que me sorprendió cuando la vi dentro del top Porque es una canción que salió Todo el mundo se sorprendió por el estilo musical que estaba haciendo Bulleen Pero como que no tuvo gran impacto Pero ahora luego del viaje de Bulleen por Colombia Esta canción ha subido mucho Entonces tenemos acá del número tres a CK Con Lobium Nantini Está de número tres Número cuatro está Rochi con Apagando Vela Fiturín Musicólogo Entonces de número cinco tenemos el Alpha El Jefe con Curacao Si se fijan acá no ha entrado la canción que está número uno En el top de las tendencias musicales del momento Que es la canción chupable del Alpha El Jefe Porque este es el top de las canciones que tienen más tiempo sonando acá en YouTube Entonces luego de esto tenemos los videos musicales Que están tendencia ahora mismo en YouTube DDD acompañado de la canción que está número uno También el video se encuentra número uno Bulleen y el Tonto de número dos Rochi Apagando Vela Fiturín Musicólogo de número tres Curacao de número cuatro Y Chimbali Braulio Fogón de número cinco Aquí vamos a lo más importante Y es a lo que más los fanáticos les gusta Que es el top de los artistas principales de YouTube Acá de número uno está Rochi RD Durante mucho tiempo ha sido difícil bajar a Rochi de número uno Hubo un momento en el que el Alpha subió Lo tumbó de número uno Duró una semana Luego Rochi vino y recuperó su lugar Entonces de número dos tenemos a Bad Bunny Bad Bunny el conejo malo Que tiene mucha incidencia su música acá en la República Dominicana Y por eso está de número dos De número tres tenemos el Alpha El Jefe El Alpha El Jefe Número cuatro Braulio Fogón Que es un artista nuevo Que está dando mucho, mucho de qué hablar Subió al número cuatro Entonces número cinco tenemos a Ozuna Número seis Aventura Quienes van para el concierto De número siete tenemos a Noel Doble A Número ocho Yomel El Meloso Número nueve Farruko Y de número diez Chimbara Estas son las tendencias musicales reales de YouTube ¿Por qué nosotros hacemos más énfasis en YouTube? Porque acá en la República Dominicana Este medidor es más efectivo para ver Qué tanto está sonando el artista acá en el país Recuerden que nosotros no usamos tantos Spotify Aquí lo que más se usa es YouTube De hecho hasta cuando uno va poniendo música en su carro Que pone música en la calle De YouTube que se pone la música Nadie va a Spotify Y por eso eso es un medidor que usamos más Y estas son las tendencias del momento Si nos vamos a hacer un resumen Del artista número uno Está Rochi RD Canción y video musical Tenemos a Braulio Fogón Y de la tendencia del momento Tenemos el Alfa El Jefe Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Y recuerden que nosotros somos Datos Música RB Yo creo que estoy aquí con Valentín Datos Música RB Estamos ahora niño Te lo he dicho a la máxima La calle Que bella Que tiene 2 millones de 6 dólares